El Barcelona llega a este estadio para continuar con la fase de grupos y aunque el torneo está todavía dando sus primeros pasos, ya hemos visto suficiente para saber que es un espectáculo juegue quien juegue. Este torneo es el escenario para que se luzcan algunas de las mejores estrellas de este deporte. Hasta ahora solo hemos vivido emoción y esperamos que siga así hasta el final. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes, esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Bueno Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Jordi Alba, lateral con mucha llegada, libertad de movimientos permanentes, buen disparo por supuesto. Tienes que dejarle llegar a Jordi Alba una y otra vez por el carril. Tiendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. ¡Arranca el partido! ¡Arranca el partido! Dembélé Sergi Roberto Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Davies Balón para arriba Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. La manda arriba No ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡La juega en largo! Davies Davies Górez 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 Lua David Górez 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 arriba. Decide mandarla hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Pero qué bien le pega! ¡Alejado! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. ¡Dembele! ¡Sergi Roberto! El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Ohman! ¡El juego cambia de banda! ¡Fla ha dirigido de maravilla! ¡Balón en largo! ¡Leglet! ¡Sergi Roberto! ¡Estaba a ojo a vizor! ¡Apavar! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Final de la primera mitad! A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo. Yo creo que no ha creado juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. ¡El marcador no se ha movido! Esperemos que lo haga en la segunda mitad. ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Quiere jugarla rápido hacia adelante. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. ¡Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo! ¡Pavar! ¡Cambia el juego a la otra banda! ¡Quiere subir el ritmo! ¡La manda arriba! ¡Tepay! ¡Está solo! ¡La juega atrás! ¡Vaya! ¡No había nadie que enviar esa pelota! ¡Busca una buena jugada! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Un despeje providencial! Davies ¡Busca una buena jugada! ¡Kibic! ¡Gran juego de toque! ¡Defiende a la desesperada! ¡Pase largo hacia adelante! ¡Oh, si han puesto a su rival! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Müller! 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 Jordi Alba ¡Qué partido! ¡Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano! En partidos así, de verdad, entre las defensas son protagonistas El que consigue notar suele llevarse la victoria ¡Está hecho un mago del balón! ¡No se complica! ¡Balón atrás! ¡Balón para arriba! ¡Llega y se la lleva de calle! Ahora que tiene el balón ¡Puede crear una buena ocasión! ¡Viene a subir el ritmo! ¡Puede chutar! Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios ¡Gran trabajo por su parte! ¡Gran trabajo por su parte! ¡Davis! ¡A este partido no le quedan ni dos telediarios! ¿Será esta la jugada del gol? ¡Pasa en profundidad a Müller! ¡Esa podría haber sido su última ocasión! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡La ha golpeado en largo! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Han atajado el peligro! Coman Retrasan el balón ¡Y vuelven a empezar! ¡Han atajado el peligro! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Babá! ¡Gorecka! ¡Coman! ¡Gorecka! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa ¡Y tiempo para más! ¡Se saludan los entrenadores! Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo Que de asumir riesgos atacantes Es evidente el resultado ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Lo han intentado Lo han intentado Pero ha faltado mayor fortuna y claridad Sobre todo a la hora de decidir Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar Por lo menos por el empate La gente empieza a marcharse del estadio Y nosotros también Antes de nada Gracias Julio por tu compañía Insisto Gracias a ti Carlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!